¿Dónde estás ahora mismo? Porque la gente a veces nos pregunta ¿Desde dónde hace Lucha su conexión ya mítica? Ahora mismo ¿dónde estás? Cuéntanos para que la gente se ubique Hoy me han abandonado, me han dejado de maestro del comercial ¿Cómo de maestro? Vamos a ver, explica las cosas como si la gente ya supiese todo Maestro del comercial es, porque Pedro, su familia tiene una tienda llamada Comercial Lucha Exactamente Y hoy te han dejado a ti totalmente a los mandos Vaya, mando hasta la llave Lucha libre Y hoy estás, ahora mismo dentro de la tienda Claro, aquí esperando a ver las venidas ¿Y si entra alguien ahora a comprar algo o qué? Que se espere ¿Por qué vendéis? De todo ¿Vende de todo? Hasta si te hace falta una abuela, te la embarbetamos En Orceras no han entrado todavía, ojo a esto que es verdad En Orceras todavía no han entrado los chinos, no hay tiendas chinas Porque Comercial Lucha hace tapón Porque ellos ya venden todos los productos Y que no se atrevan ¿Qué haríais si un chino quisiera establecerse en Orcera, Pedro? Eso es Sabotaje Pero espera un momento, ahora llega un chino, ¿no? Una familia china y os dice Señor Lucha Vuestro comercial Lucha está en la mejor zona de Orcera Porque, ¿verdad? Está en el Downtown Os compramos el negocio ¿Qué haríais? Si viene el chino con panoja Le vino hasta a mi madre Pero, ¿y si os quiere emplear? O sea, si tenéis que ser sus trabajadores No, no Aquí el jefe soy yo Que en el cartel pone mi apellido Claro Le harías el gesto, ¿no? Pero, ¿tú has visto lo que pone aquí arriba? Exactamente, yo le digo Pero, ¿tú has visto aquí la luz que tengo aquí encima Cuando se enciende de noche? Campeón lo que pone Es verdad, porque va de noche, ¿eh? Es neón, sí, sí Y saco el manojo llave Y empiezo a hacer así como el tintineo Y digo, ¿y esto quién lo tiene? Es verdad que Lucha va por Orcera manejando un manojo llave Es verdad, para que la gente vea quién mueve los hilos ¿Quién que maneja? ¿Quién que maneja?